Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Hace tiempo, Gabriel Roca me dijo que jugase como alguna de las rositas Ya saben, con los nerfeos que han sufrido Si ustedes quieren jugar como alguna rosa, más o menos como antes estaban, jueguen con la tóxica, ¿vale? Que dentro de lo que cabe, la tóxica tiene de habilidad Que sus proyectiles persiguen, no tanto como antes, ni tan exageradamente Y que además al lanzar daño tóxico Pero dicho, sí, clase que se ha notado que ha sufrido bastante nerfeo Mucho, mucho, ¿vale? Me llevo aquel Por lo pronto el equipo mío me gusta, ¿vale? Me gusta Se ve como se ayudan y esas cosas, ¿eh? Está empezando esto y ya se han metido literalmente los zombies un poquito Así que fíjense, menos mal que por lo menos una buena cadencia de disparo tenemos Lo dicho, menos mal que un argo un argo, ¿vale? Menos mal que un argo es un argo Ya esta gente ha construido el teleport suyo Así que lo vamos a pasar mal Encabrizado No, ¿qué dices? Menos mal que lo hemos matado por lo menos Porque ya es lo que me haría falta también Healer en mi equipo, me parece que no hay eso de curar Me parece haber visto Me parece que he hablado muy rápido, sí Me parece haber visto un girasol, pero No está por la labor de curar, ¿eh? O por lo menos no de estar muy atentos Atención Lo dicho, gente, yo no me puedo meter ahí, tíos Ya no estamos tan setados como antes Antes sí, antes sí se podía meter uno aquí Con una rosa y liarla bien parda Pero ya no Gente, ya no Vale, científico que ha muerto Ah, vale, me ha asustado Me he cagado vivo Estaba escuchando un disparo acumulado de algo Digo, dejaros de rollos No quiero que me caiga nada raro, ¿vale? Joder, aparte de eso Menos mal que estos proyectiles Dice la descripción que siguen Aunque es que vamos, yo no me lo creo mucho, ¿vale? Y menos mal que la descripción dice eso Joder, allí a lo lejos hay gente Ingeniero por ahí que... Vale, bien, lo intoxicamos Pero que nada, nada de nada Nada que no te ahogas Nada que no te ahogas Lo he dicho, healer no hay Y eso es malo para nosotros Muy malo Muy, muy, muy malo Vale, compañero, te ayudamos un poquito Un poquirrinin, aunque sea Atención al ingeniero ese Gracias, Peña, por el bodyblock Siento que esto no sea lo más emocionante De la partida más emocionante Que hay con ustedes vistos Pero es que me comprenden el porqué, ¿verdad? Ahí tenemos Bien, 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 bien Mierda Lo he dicho, la gente de mi equipo No está muy por ayudar, me parece Joder Gente Alguien que invoque argue para curar ¡Hombre! A fin, una curación Aunque sea un poquillo Gracias Lo he dicho Gracias Cuidado con la gravedad lunar De ese tío Bueno, bueno, bueno Voy retirando lo dicho Porque mi equipo ya está empezando a espabilar Aunque solo sea un poquito ¡Tú! Baja de ahí Anda, gracioso Baja de ahí Anda, gracioso Nada Bombardeo de mantequilla Que le cae Pero como si nada ¡Muere, tío! ¡Muere! ¡Joder! Esto es lo que me encanta ¿Vale? Esto es lo que me encanta Quedarme prácticamente Delante de uno Y ahora mismo No, eso no es muy buena idea Ahora mismo Eso no es muy buena idea Atención al sniper este Que sigue por ahí arriba Digo, ven para acá anda ¡Chulo! No, este sabe ya de qué va el juego Y se quita de en medio Bien que hace Para su salud Principalmente Bien que hace Para su salud Atención a ese Le damos un poquillo de toxicidad Para el body Compañero que Está ahí No sé Paraíto Todos los zombies Están empezando a pillar Posiciones buenas Se nos están empezando a hacer el lío Hay que reconocerlo Compañero que va a hacer tarea Que no debería hacer ¡Mierda! ¡Joder, chavales! El eléctrico, ¿a que sí? Ya ves Vamos a tener que espabilar, gente Vamos a tener que espabilar Pero aún así Estamos reteniendo Bastante Estamos reteniendo bastante Y mira que muy espabilaros no estamos ¿Vale? Cuidado Cuidado con el eléctrico Otra vez Me parece muy Me parece muy gracioso Pero los Los únicos que se arriesgan Son los De ellos Son sus científicos ¿Saben? Los demás no se arriesgan Por favor, gente ¿Me pueden curar? Gracias Si puede ser, vale Si puede ser Y si no, también Ha aparecido una calaverita De que he matado a alguien No sé a quién Pero bueno Alguien es alguien O un argo es un argo Tú Estate quieto No me dispares Ahí tienes Una poca de toxicidad Para que te vayas a Te vayas quitando de medio un poco Atención a este Bien, bien Pues estoy en la torreta ¡Hombre! Me están curando Venga ya Atención Así me gusta que se pongan Porque esta clase No está para muchos rollos No estamos para muchos rollos Joder Joder La que ha caído en un momento Atención Zombidito Muy bien Muy bien Lo han dicho Los compañeros Mierda, mierda Ese va por mí Pero a muerte Vale Muy bien, compañero Muy bien Dí que sí Bueno A pesar de que vamos perdiendo Por una tunda guapa Me está gustando esto Vale Me llevo a otro Derrotados múltiples Han sido bots Y esas cosillas Compañeros que se están colocando En donde se tienen que colocar Ahí arribita Toma ya Intoxicamos aquel Cuidado con el eléctrico Vale Compañero pomelo De estos fiesteros Que lo ha retenido Esperen 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 Bien 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 Jolín Lo he dicho Siento que no Este es tan emocionante Como en otras ocasiones Pero me tienen que comprender ¿Verdad? Me tienen que comprender Bien Compañeros Ahí Cuidado Bombardeo desde este lado Joder Este ¿Dónde se ha metido? Que dos cojones Que lleva el chaval ¿Eh? Otra cosa que no Pero cojones Lleva Atención Sniper de ellos Que Se mete ahí En oscuridad Ha tirado ahí Lo dicho Topro de Call of Duty El tío Digo Esas cosillas aquí No te valen Bueno Como valen Pero bueno Esto se va acabando Nos van a quitar esta base No importa No importa Lo vamos haciendo bien La verdad Lo vamos haciendo bien La verdad Yo me voy quitando De en medio Porque no estoy Ahora mismo Para contrarrestar A nadie Bueno 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 Jolín El este Arcano Lo he dicho También ha sufrido Un nerfeo Guapo ¿Vale? Antes no te hacían Ningún daño Te hacían muy poco daño Ahora sí Se te hace mucho más daño Y Dura me parece Un poquillo Un poquillo menos Por favor Que el teleport Este aquí Por favor aquí Que con esta clase Y el teleport aquí Y si los compañeros No Mierda Aguantasen un poquillo La verdad Se podría liar Y podría ser Muchas asistencias Matar Lo he dicho Ya no voy a matar Como antes Ni de coña Pero Me podría hinchar Asistencias De mala manera Venga Que me conformo Con intoxicar Joder Chavales Joder Chavales Y eso que Lo he dicho En su descripción Pone que Los proyectiles Son semi perseguidores Me mata Me mata Me mata Uy No sé como no me ha matado Me mata Me mata Estaba yo rezando Ya Digo me mata Me mata Me mata Me mata Por poco Pero eso sí Por lo menos Amedrentar Un poquillo Amedrentaremos Joder 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 Ahí Toxicidad Para todos Toma ya Toma ya Toma ya Eso es Muy bien Con el encabrizar Que han lanzado Por ahí Los compañeros Mierda Mierda Me tienen ahí Bien vigiladito Me tienen ahí Bien vigiladito Esperad Esperad Ahí tenéis Ahí tenéis Racha de 9 ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bien Bien Flor para curar Girasol Ahí Curativo Atención compañeros No le veis aquel Ok No le veis Bueno Un poquillo le dan Mis cardos Mágicos Bien Compañero que está ahí Taponando Y compañeros que están Taponando bien Por el otro lado Como vea que el asunto Está chungo por allí Me voy Vale Pero yo quiero aguantar aquí Aquí es Aquí Si aguanto Y aguanto bien Me puedo hinchar O por lo menos Asistenciar Que es lo que quiero Te he visto Lanzarlo Campeón No te creas Que no soy ciego Sí Voy a tener que mudarme Para allá Porque es que vamos Me van a interrumpir La racha La de allá Vamos Ah la de allá Cuidado Cuidado ahí Está usando el tornadito Y eso no Es muy buena señal Ni muy buena idea Mierda 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 Bueno Por lo menos Intoxicar Joder gente La paliza que nos van a dar La paliza que nos van a dar Pero lo dicho A mi no me importa Ganar o perder La cuestión que salga Algo interesante Pero bueno Tampoco que me metan Una paliza de aupa Tampoco es eso Que me lleve una paliza de aupa Bien Me quito de en medio Lo siento compañeros De mi vida Otra asistencia Otra asistencia Bueno Asistencias Me valen asistencia Lo dicho Con la pérdida de mortalidad Que hemos tenido aquí En la rosita Me valen las asistencias Igual Ahora Este punto La verdad Es más difícil de cubrir Ahora mismo Como está esta clase Porque nos pueden atacar Desde dos lados Bien diferenciados Dos buenas alturas Me va Bueno la verdad Es que si Me vas a curar Si me va a curar Pero Me hubiese hecho Perdonen Más falta En otras ocasiones Ya pasadas Que venís por aquí O no Si me parece que vienen por aquí No No miren donde está el teleport Joder Gracias compañero Gracias Por lo menos Exactamente Disparan Y dañar Los teleport Con eso me conformo Ahora claro Digo yo que los zombies Vendrán por el otro lado Nos sorprenderán seguramente Por la derecha Como no nos andemos Muy espabilados Pero bueno No pasa nada Joder 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 Ahora el healer Ese La dichosa La dichosa Florecilla Ahora sí que podría estar aquí Toma ya Ahí dañando unos poquillos A los zombitos Y todo Toma ya Me llevo uno Oh Pues uno Si me llevo uno Un uno que es Si me llevo un uno Un uno que es Uh Uh Ahí Intoxicación múltiple Cuidado superhéroe Eléctrico Que la verdad Nos la tienen jurada Últimamente Mierda 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 Se están empezando a curar Se están empezando a curar Digo Se están empezando a capturar esto Uh Se están juntando eh Por medio también Vale Compañeros ahí Cubriendo medios Lo siento No te importa Que me quite del medio ¿No? Zombie derrotado Toma ya Muy bien compañero Y me lo llevo yo ¿Saben? Muy bien compañero Y me lo llevo yo Tú Ven para acá Anda Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Bueno Por lo menos Aún Por muy nefeado que estemos Un poquillo de counter A lo que viene siendo Vamos a hacer Mierda A los zombitos Podemos seguir haciéndolos Aunque si no Ya es lo que faltaba ¿Verdad? Ya que no pudiésemos Hacer counter Ni a los zombitos Nos cargamos a este Cuidado compañeros Vale cular Vale cular ¿Saben? Vale curar Bien bien Ahí visto Bien ahí visto La verdad es que yo no lo había visto Uf Me han salvado el culo Ese zombito me la podía haber jugado Toxicidad Para todo el mundo Por detrás hay gente También Mierda Mierda Pero que dices Quita 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 ¡Hombre! Bien Mira Se han puesto a curar Y justito cuando hacía falta Uf Que suerte he tenido Porque yo ya la verdad Me daba por muerto Tengo que deciroslo Pero la verdad Me daba yo ya por muerto Muy bien ahí Joder Z-Tex que no ha durado Ni nada Ni un suspirillo Bien ahí los compañeros Cerrando Bien compañeros ahí Cubriendo ese sitio Que también es la verdad Bastante molesto Como lo pillen los zombies Y creo que vamos a poder retener Oigan Creo que vamos a poder retener Espero un millón de likes Porque lo dicho Ya se nota el nerfeo Que nos han metido por aquí Se nota un momento Se nota un momento Digo se nota un Bastante Se nota un bastante Vale joder Ahí viene zombito A lo lejos Vale Salvamos al compañero Aunque sea un poco Cabrizar Lanzado Bien Bien Me lo llevo Y miren que yo no soy De mucho usar Estas habilidades No tengo mucha Puntería con ellas Ni mucha Bien 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 Atención a este Vale Vale Me quito de en medio Voy poniendo por ahí Sí Tirando ahí Los cardos Así en forma de barrera ¿Te lo tragarás? No No se lo traga Pero bueno No pasa nada Científico que viene O que lo intenta Mejor dicho que lo intenta Tú Un paca hombre Mierda 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 Gente 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 Mierda He ido a caer Uff Uff Que buena librada Ahí gente Que buena librada Mierda Me ha caído Me haría falta Que me curasen La verdad Agradecería Que me curasen Joder Ya ves que se nota El nerfeo No se nota ¿No? Jolín Cura compañero Por favor Cura 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 Mierda Joder Bomba sónica Que me he llevado En la oreja Prácticamente Asunto malo Bien La verdad Es que mis compañeros Lo han hecho fenomenal Hay que reconocerlo Si señor Hemos empezado a regular Tirando a fatal Pero el asunto Se ha solucionado Bien Joder Partidaza Vale Partidaza Espero que le den al like Porque es que vamos Jolín Uff Espero que Gravier Rocam Le haya gustado El gameplay Vaya 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 Si tienen que volver a jugar Con alguna rosa Jueguen con esta Porque han sufrido Bastante 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 Como habremos quedado Miren Me llevo dos galardones Baj No Bajas no Cadena de bajas Y lo que viene siendo También Asistencias Guapo 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 Miren 20 Está bastante bien Y más para una clase Que lo he dicho Ha sido muy nerfeada Tasa derrotados Tasa derrotados Por KO 10 Jugadores derrotados 20 Veces que he quedado KO 2 La mayor racha Ha sido de 17 Y he hecho 31 Asistencias Me he llevado Dos galardones Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias ¡Gracias!